Muy especial para nosotros también y para todos, como son todos los artistas, especiales también. Indiscutiblemente, damas y caballeros, con el honor que nos caracteriza y realmente como él se lo merece, un hombre que ha venido triunfando en los escenarios, en donde se ha presentado aquí en el área triatatal, en todo Estados Unidos. Es un hombre muy conocido, el hombre ese, el bacán, bacán de la rocola. Dámase caballeros, el honor para presentar al señor José Sistema. ¡Fuerte de aplauso! 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 Y entristeció mi corazón, bajo la lluvia, sin saber a dónde ir, fui caminando y entre las sombras me perdí. De pronto en tu esquina como otro hombre yo te vi, a mí te besabas con pasión y predecir, lleno de celos y se matara a mi rival, pero al tenerlo ante mis ojos no pude ser un alivinar. Cómo manchar mis manos con su sangre, si el otro era mi hermano, mi propia sangre. No quiero ser las sombras, no tengo su felicidad, quédate junto a él. ¡Mi hermano, mi rival! Y en la sección más grande, al encontrarla con ese otro, y saber que mi rival es mi propio hermano, que sin perdonarlo, que sin perdonarlo, tampoco puedo odiarlo. Y en la sección más grande, al encontrarla con ese otro, y en la sección más grande, Fui caminando y entre las sombras me perdí De pronto en vez de mirar tu patrón y yo te vi A que te besabas, te pongo crecido y te decí Llego de celos, quince matar a mi rival Pero al tenerlo ante los ojos, no pido ser un criminal ¿Cómo marchan mis manos con su sangre? Si el otro era mi hermano, mi propia sangre No quiero ser de asombra en su venida Quédate junto a él, mi hermano, mi rival ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias José Cisnero, el bacán, bacán Créame que me enorgullece, me enaltece en esta noche En la cartelera de nuestros artistas Que han pasado por este maravilloso necesario En donde nosotros nos estimamos con un cuidado El talento, la voz maravillosa E interpretaciones de cada uno de nuestros artistas Y queridos José Cisneros, después de una gira Por Europa, por Italia, por Miami Triunfal, regresas a tu Nueva York ¿Qué te parece la acogida de tu público? Yo te agradezco mucho, de verdad, para mí es Yo casi yo nunca me sé hablar Y todo lo mismo que hago es cantar, cantar Pero sí, de verdad, le doy gracias a Dios Porque fueron bendiciones que yo nunca ofrezco Que me las regaló y las supe aprovechar Y ahora pues, gracias a ustedes que están conmigo esta noche Gracias a mi perseverancia Gracias a los amigos que me hacen ver Y que ellos corrigiendo errores tras errores Que me siguen convirtiendo como ser humano que soy Porque yo nunca había buscado un poco de Dios Que yo me guíe, que yo me ayude Porque yo ahora soy un santo Yo no soy simplemente un ser humano Igual que somos ustedes Pero lo que sí que vivo ahora es agradecerles Las cosas que Dios les regaló Lo que yo nunca hacía antes Ahora yo le agradezco Ahora le pido que me alumbre Que me ayude Antes de dar cualquier cosa o un paso Me dirijo a él lo que yo nunca había hecho Y que siga apoyando de esa maravillosa voz Que tiene así, goza Que querido José Cisnero Igual que tal que es nuestro Que es ecuatoriano Y no es el talento De esa maravillosa Tiempo de voz que tiene Hay que seguir apoyándolo Muchas gracias por ti Gracias por estar Gracias de verdad Bendiciones, bendiciones Bendiciones para todos ustedes Y lo bendiga Buenas noches Señoras y señores Bueno, señoras y señores Buenas noches Venga aquí por favor Venga Muchísimas gracias A la gente que nos ha apoyado No nos estamos viendo Seguimos aquí con la fiesta Solamente la transmisión termina aquí Lo que voy a agradecer a Juntal Guavete Y a todos los artistas Que están esta noche con nosotros Que sin ellos no somos ecuatoria Sin ellos no somos ecuatoria Sin ellos no somos ecuatoria Muy agradecidos Y les invito aquí A tomarse la foto La foto del año De los que pensé ¿Verdad? Todos No se van a ver los artistas Que los hijos Todos A ver A ver A ver Un ratito A ver Venga 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 Señoras y señores Vamos y nos invitamos A todos y a cada uno de ustedes A los que vengan a las artistas A nuestros invitados En la semana De la positiva Muy bien A tomarnos A la foto del recuerdo Los invitados A los invitados A los invitados A los invitados A los invitados Bienvenidos Bienvenidos Gracias A todos 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 los presentes Felicidades Para el nuevo año Y esa felicidad Debe estar encuadrada En lo que se llama salud Gracias A todos Damas Caballeros Y niños A ver Que todo La reunión De la familia Artística Porque no solamente Los que cantan Las artistas Sino los que estamos En el escenario Y en los invitados Debe agradecer De manera especial A la Federación De Pichinchanos Encabezados De sus presidentes Se encuentran aquí Con la finalidad De la La enorme Esa tripacción Que todos Todos Nos merecemos ¡Feliz 2014! ¡Feliz A los invitados Doña Lucia Vengan por favor ¡Vengan a los Venga a los Felicidades Llegan a los Por favor y a Doña Mara a todos y que haya tucha y alegría gracias por venir vengan a hacer la cara serán bien queridos vengan a hacer la cabrera no solamente las gracias a Dios ni las acompañan los días que nos acompañan los días que nos acompañan Ahí, 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 ahí.